Hola este es un video hecho para ayudarte. Debido a las actuales condiciones de calor extremo que hemos tenido y seguiremos teniendo, son algunas recomendaciones para que sobrelleves las olas de calor extremo. Recuerda protegerte tú y a tu familia. Usa protector solar. Aplica protector solar de amplio espectro con un factor de protección solar, FPS, de al menos 30 en todas las áreas expuestas de tu piel, incluso en días nublados. Vuelve a aplicarlo cada dos horas o después de nadar o sudar. Usa ropa adecuada, viste ropa ligera y de colores claros, como el blanco, para reflejar la luz solar en lugar de absorberla. Prefiere tejidos transpirables como el algodón o telas espejales con protección UV. No te olvides de llevar un sombrero de ala ancha, gafas de sol con protección UV, además si sales utiliza camisa de manga larga y sombrilla. Busca sombra, evita la exposición directa al sol durante las horas pico, generalmente entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde. Busca sombra bajo árboles, toldos o estructuras cubiertas para protegerte del sol. Hidrátate adecuadamente, bebe mucha agua y añade una pizca de sal a tu agua. Bebe líquidos frescos para mantenerte hidratado. Evita las bebidas alcohólicas y las bebidas con alto contenido de cafeína, ya que pueden deshidratarte. No te olvides de seguirnos y dale like al video para que más personas conozcan las recomendaciones, al igual que comparte con tus familiares para que se cuiden del calor extremo. Evita la actividad física intensa, durante las horas más calurosas del día, evita hacer ejercicio vigoroso o actividades extenuantes al aire libre. Si necesitas hacer ejercicio, elige las primeras horas de la mañana o las últimas de la tarde, cuando el calor es menos intenso. Refréscate con agua. Si el calor es insoportable, refresca tu cuerpo mojándote la cara y las extremidades con agua fría o tomando una ducha fresca. También puedes usar paños húmedos o un pulverizador de agua para refrescarte. Protege tu hogar. Mantén tu casa fresca abriendo las cortinas o persianas durante las horas más calurosas y utilizando ventiladores o aire acondicionado. Evita encender aparatos electrónicos que generen calor innecesario. Presta atención a los grupos vulnerables. Si hay personas mayores, niños pequeños o personas con problemas de salud en tu entorno, asegúrate de que estén protegidos del calor extremo. Ofrece agua y ayuda a mantenerlos frescos. Estar atento a los signos de golpe de calor. Los síntomas del golpe de calor pueden incluir mareos, confusión, piel enrojecida y caliente, pulso rápido y dolor de cabeza intenso. Si experimentas alguno de estos síntomas, busca ayuda médica de inmediato. Recuerda que protegerse del sol y el calor extremo es importante para prevenir quemaduras solares, insolación y otros problemas de salud relacionados con el calor.